Bueno, sí, mi nombre es Heriberto Marín Torres, yo soy natural de Coabey, de Jaiuya. Coabey es el valle heroico de donde salieron muchos nacionalistas para la revolución del 1950, donde vivió don Pedro Alviso Campo un tiempo cuando regresó de cumplir los 10 años de prisión en Estados Unidos, en el verano del 48. Ahí yo conocí a don Pedro, don Pedro era un hombre sumamente simpático, amable, un hombre de paz, muy sensible, muy conocedor de la juventud a pesar de que sus años, casi todas sus vidas estuvo preso, pero tenía un respeto y un amor increíble por los jóvenes. Yo fui cadete de la República a los 14 años y participé en la revolución del 1950. Para ese tiempo cuando Pedro regresó de la cárcel, se había nombrado en Puerto Rico al primer gobernador puertorriqueño, que fue Luis Muñoz Marín, en unas elecciones, y claro, aquí las elecciones siempre fueron amañadas por la Marina y por el imperio de la Marina y por el imperio de Estados Unidos. La persecución fue grande debido a que se nombró, inmediatamente que él llegó a Puerto Rico, se nombró un grupo militar, o sea, un grupo de la policía, que encargado, que se llamaba la seguridad interna, que era encargado de perseguir a los nacionalistas, especialmente a don Pedro, todos los pasos que daba en Puerto Rico, de anotar los nombres de las personas que lo visitaban. Y se aprobó también la famosa ley 53, que fue la ley de la mordaza. La ley de la mordaza fue algo increíble, que conllevaba una pena de tres a cinco años de presidio por mantener, por tener en la casa o en el automóvil una bandera de Puerto Rico. Era un delito asistir a los mítines del Partido Nacionalista, era un delito llevar flores a la tumba de los patriotas, participar como orador en los mítines del Partido Nacionalista, y sobre todo, no permitir que el que estaba fichado por esa ley 53 pudiera llegar a la universidad, como fue mi caso, y no conseguir trabajo. El que tenía ya que tenía trabajo, que fue fichado, el problema era que visitaban su área de trabajo, su sitio de trabajo, y para informarles que tenían allí a una persona que era peligroso, que era un subversivo, que creía en la violencia, visitaban los vecinos para también hacerle la vida imposible.